Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos. Hoy vamos a hablar sobre los animales en los bosques lituanos, o bueno, sobre los mamíferos que viven en los bosques de Lituania. ¿Alguien se le hará medio extraño tal vez este video? Primero que nada, ya saben, a mí me gusta así como que hacer diferentes tipos de videos, o bueno, tocar diferentes, digamos que, temas, porque pues yo no les conozco, no sé qué intereses tienen ustedes, qué es lo que les interesa, digamos que sobre mi país, así que hablo un poquito sobre todo, ¿no? La cultura, la comida, las tradiciones, el bosque, en este caso. Y la verdad es que a veces sí recibo estas preguntas, o sea, he recibido estas preguntas, por ejemplo, de conocidos, de amigos, que dicen, oye, ¿y este animal vive en Lituania? O si hay estos animales, o sea, como que relacionados con el bosque, digamos así, los animales. Y dije, bueno, pues yo creo que es un buen momento para hablar sobre el bosque o los mamíferos, porque bueno, es un tema muy amplio, así que tuve que reducir un poquito, digamos así, la cuestión, ¿verdad? Y aparte, como se está acercando poco a poco el verano, el verano yo siento que es la mejor época de ir a un bosque para poder disfrutarlo al 100, tanto para caminar como para ir a un lago, tal vez al lado de un bosquecito y quedarse ahí, este, a pernoctar, digamos así. Así que bueno, si les gustaría escuchar un poquito sobre los mamíferos de los bosques lituanos, o sea, ¿qué animales hay? Pues obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, a pesar de que pues obviamente yo soy lituana, bueno, no sé si obviamente, pero bueno, soy lituana, nací en Lituania, tengo una noción, digamos así, un cierto conocimiento hasta cierto punto, este, sobre los animales que pues tenemos en los bosques de Lituania, los animales mamíferos en este caso, pero tampoco me lo sé todo. Yo creo que nadie sabe, se lo sabe todo sobre su país, por ejemplo, no sé si son mexicanos, argentinos, chilenos, españoles, si ustedes saben qué animales, o sobre todo los animales de sus países o sus bosques, digamos así, yo lo dudo, la verdad. Así que me puse a investigar, a leer en una enciclopedia, así, y este, obviamente son datos, digamos que de ahora, en 20, 30, o 100, o no sé, 200 años, pues las cosas pueden cambiar, digamos así, lamentablemente, pues el impacto de lo que hacemos los humanos, si se está notando en todo el mundo, y pues Lituania no es una excepción, digamos así. Pero bueno, este, en Lituania estuve leyendo que hay 69 especies de mamíferos que, este, están clasificados en 8 órdenes, bueno, así se llama en español, si no está así, porque así es como lo corregí, corregí, perdónen, traduje, este, me corrigen en los comentarios, entonces 8 órdenes, 21 familias, y 46 géneros de animales, y bueno, los mamíferos lituanos viven en bosques, praderas, pantanos, campos, asentamientos, o bueno, cerca de asentamientos, digamos que humanos, o bueno, como pueblos, por ejemplo, ¿no? O también ciudades, o sea, junto a los, pues humanos, porque bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El problema es que el número de los humanos en este planeta, incluyendo a Lituania, pues va creciendo, aunque bueno, muchos lituanos se van de Lituania, pero bueno, llegan muchos extranjeros, entonces, obviamente vamos a, tomando más tierra, más terreno, y pues ese terreno de quién es, pues de los animales, muchas veces, digamos así, así que pues sí, vivimos o convivimos, digamos que con los animales, este, en Lituania también, obviamente, también estuve leyendo que la mayoría de los animales en Lituania, los animales mamíferos, me refiero, son terrestres, o sea, viven sobre tierra, por así decirlo, pero también algunos excavan, o sea, se meten abajo tierra también, y este, algunos son semiacuáticos, los que viven debajo de la tierra, pues los topos, por ejemplo, los que son semiacuáticos, por ejemplo, es el castor del río, o de río, este, rata almizclera, visón americano, que en Lituania es chistoso porque se llama visón canadiense, pero ya saben, así son, este, así es esto con los nombres, digamos así, también la Nutria son unos de esos animales que son semiacuáticos, igual y les ponga, pues, imágenes, porque la verdad es que hay animales que, por ejemplo, un lobo, obviamente que sé que es un lobo, como es, pero hay animales que, pues, sí he escuchado su nombre, pero no necesariamente lo ubicaría, tal vez, caminando por un bosque, digamos así, así que bueno, puede que ustedes tampoco conozcan, o sea, cómo son, digamos así, y luego también, obviamente, hay animales que se han adaptado a volar, que, por ejemplo, son los murciélagos, o sea, mamíferos, me refiero, obviamente hay pájaros en Lituania, pero bueno, esto podría ser tema de otro video, así les interesa. Luego, los mamíferos lituanos, o en Lituania, viven ya sea solos, o en familias, como por ejemplo, los lobos, los perros mapaches, zorros rojos o comunes, así se llama en español, el Lituano son zorros pardos o zorros marrones, también los linces viven en familias, las nutrias, luego en rebaños viven los jabalíes, los ciervos, y en colonias viven los murciélagos, y hay también animales que hibernan, por ejemplo, el erizo oscuro oriental, este es su nombre en español, el lituano se llama erizo de pecho blanco, luego el lirón hiberna, también los murciélagos hibernan, por si les acaba de nacer la pregunta, y los osos, bueno, les tengo que decepcionar, no hay osos en Lituania, osos que vivan en Lituania, pero sí, Lituania es ese territorio, digamos, que suelen cruzar, y entonces de repente las cámaras que ponen o existen en los bosques, o sea, las han puesto antes, sí captan las imágenes de los osos, uno, por ejemplo, ¿no?, al año, o cosas así, que si en primavera, o que si en otoño, yo sé que hay osos, por ejemplo, en Rumanía, hay osos en otros países, pero en Lituania, o sea, osos como que viven constantemente ahí, no son los que, o sea, simplemente cruzan el territorio, pues en Lituania, lamentablemente, o gracias a Dios, como quieran verlo, no hay osos, así que, pues, si les toca ver uno, es porque, pues, ahí anda perdido, entre comillas, o sea, está cruzando el territorio, básicamente para llegar a otro lugar, al que, pues, ellos quieran llegar, o necesiten llegar, así que no hay osos, no hibernan en Lituania, y bueno, este, luego la mayoría, estuve leyendo de los animales mamíferos de Lituania, son sedentarios, este, o sea, quiere decir que, pues, si viven en Lituania, o sea, no van migrando mucho, digamos así, lo único que sí leí, que los murciélagos de repente se migran al suroeste de Europa para pasar el invierno, y este, y que la ardía común también es como un poco viajera, digamos así, pero ella básicamente permanece en el lugar donde ella puede encontrar comida, o sea, si por cambios climáticos o algo así, en Lituania, ella puede, o sea, quedarse en invierno, este, porque, pues, ve que, no sé, está, digamos que, no están bajando tanto las temperaturas, o sea, ella sí va, porque los animales finalmente sí son inteligentes, va a encontrar comida en invierno, pues, supongo que alguna o algunas sí se quedarán en Lituania también, si no, este, pues, se van más al sur, digamos así, donde haya comida en invierno, y, bueno, este, luego, también en, en qué bosques viven, porque en Lituania hay bosques diferentes, digamos, qué tipos de bosques, entonces, estuve leyendo que muchos mamíferos lituanos viven en diferentes tipos de bosques, este, por ejemplo, de, este, ¿cómo se diría en español? creo que son como, como los pinos, por ejemplo, ¿no? algunos viven en los bosques de pinos, otros viven en los bosques de, de frondosas, o de árboles de hojas anchas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, y, o sea, dependiendo del bosque, ustedes, pues, digamos que encontrarán cierto tipo de animal, y, bueno, entonces, por ejemplo, en diferentes tipos de bosques, o sea, no importa como mucho, digamos así, pueden encontrar las musarañas enanas, o la musaraña enana, la musaraña bicolorica, les estoy diciendo los nombres en español, este, aunque en lituano muchas veces cambian, digamos así, los nombres, y tampoco me sé, los nombres de todos los animales en español, la verdad, ardía, la ardía común, el topío rojo, que en lituano sería café, o pardo, la liebre de montaña, que en lituano es la liebre blanca, pero bueno, así encontré que su nombre es científico en español, el alce y los linces, viven en diferentes tipos de bosques, luego en los bosques más como de árboles de hoja ancha, o las frondosas, bosques de frondosas, vive el erizo oscuro oriental, o el que en lituano se llama de pecho blanco, el ratón leonado, el lirón, turón europeo, la marta, me enteré que existe un animalito que se llama marta, o sea, como un hombre de mujer, a los bisontes, que por cierto, los bisontes se habían, si no lo recuerdo mal, se habían extinguido, o sea, no existían ya, o muy poquitos, tal vez contados, pero digamos que revivieron este animal, que es el animal más grande de Lituania, no hay osos, pero hay bisontes, y básicamente viven como en territorios especiales para ellos, justo porque están en peligro de extinción, digamos así, así que se cuidan muchísimo, pero bueno, sí hay bisontes en Lituania, estuve leyendo, creo que en México también lo sabía, pero ya, y en Estados Unidos también, pero ya no hay, o muy, muy poquitos, me pueden corregir, y bueno, otros animales viven en ese tipo de bosques, luego en lugares como más abiertos, como los campos o entre arbustos, viven las liebres comunes o europeas, que en Lituano sería la liebre gris, luego en, en cerca, digamos, o en las viviendas de la gente, digamos así, o cerca de los edificios, viven los ratones, y las ratas grises y negras, pues, yo creo que no hay ciudad en el mundo donde no haya ratas, digamos así, gracias a Dios, yo no he vivido hasta ninguna, o sea, nunca vivía allá en Lituania, viviendo en ninguna rata, pero obviamente, pues, las hay, luego, este, algunos animales depredadores, se han adaptado a vivir en diferentes paisajes, o sea, no es como que solo el bosque o solo el campo, digamos así, por ejemplo, el lobo, el arminio, la comadreja común o comadreja menor, tiene estos nombres, el rojo común o rojo, este, zorro, el rojo común, el zorro rojo, el zorro común, tiene estos dos nombres, o sea, obviamente, más viven en los bosques, pero también salen a los campos, de hecho, por ejemplo, los, este, los lobos, sí, de repente, llegan a ser un problema, este, porque ya tienen menos miedo a la gente, y, y van cazando, por así decirlo, que sus vacas o sus borregos, digamos así, y la gente, pues, o sea, sí se está quejando, porque, sí puedes cazarlos, pero tampoco es como que voy a cazar todos los lobos que hay en Lituania, o sea, tampoco es así, y bueno, pues, hablando sobre a cazar a los animales, pues, en Lituania se pueden cazar a 26 tipos de animales, pero digo, esto se regula con las reyes, reyes, leyes, tienes que tener un permiso, tampoco es que dices, bueno, agarro mi arma, que digo, para tener armas no es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que parecen dulces, o sea, vas y compras un arma así nomás, en Lituania también es muy regularizado, digamos esto, si les interesa este tema, pues, pueden investigar y hacerles un video en un futuro, pero, este, digamos que no cualquier persona puede tenerlo, tener un arma, entonces, pues, tampoco cualquier persona puede ir a un bosque a cazar lobos, liebres, o lo que sea, pero bueno, por si les interesa, qué tipos de animales, o especies de animales, se pueden cazar, pues, por ejemplo, el castor de río, la rata almizclera, la liebre común europea, el lobo, como les dije, los zorros, zorro rojo, zorro común, el perro mapache, bizona americano, los alces, el ciervo común, ciervo zika, el gamo común, o gamo europeo, el corzo, jabalí, y otros, bueno, entre otros animales, y, este, y como les acabo de decir, por ejemplo, los lobos, si son un problema, o de repente, este, no digo que todos los días, o todos los años pasan, pero de repente, si causan problemas a los, a la gente que tiene animales, especialmente, yo he visto noticias como del norte, tal vez, del país, que, pues, allá de repente salen de los bosques, digamos así, pero también otros animales, roedores, por ejemplo, causan otro tipo de problemas, o sea, no matan a los animales, pero así de repente, causan problemas, este, a los agricultores, también, se comen, este, o hacen daño, digamos así, a los, a las plantas, de, de los mismos bosques, digamos así, entonces, entre esos animales, están por ejemplo, el castor, las liebres, los ciervos, que, pues, básicamente se comen de más, podríamos decirlo, y, este, y también hablando de los roedores, otro tipo de roedores, que son las ratas, o los ratones, pues, también son peligrosas, porque, pues, transmiten, enfermedades infecciosas, así que, pues, hay que también, hay que tener cuidado con, esto, o sea, no, tratar, digamos, que de no estar, tanto en contacto, con esos animales, y bueno, para finalizar, digamos, que el, video, pues, resulta que estuve, leyendo, que, como les mencioné, por ejemplo, sobre el bisonte, que se había extinguido, ya no existía, lo revivieron, pues, también, hay otros animales, no solamente, el bisonte, sino que, el, el, ciego, europeo, y el castor de río, se habían extinguido, junto con el bisonte, digamos así, pero, se reaclimataron, en la segunda mitad, del siglo XX, y también, en ese tiempo, más o menos, se introdujo, la rata almizclera, el bisón americano, el ciervo zika, el gamo, común o europeo, y el, a la mufono, común a los bosques, de, de Lituania, de hecho, estuve leyendo, que justo, pues, a mediados, más o menos, del siglo XX, empezaron, digamos, como, con la cría, de los animales, por así decirlo, pues, unos de los que, o sea, son los que les acabo de, mencionar, y también, por ejemplo, una subespecie, del zorro rojo, también, se, se empezó a criar, que en Lituano, o sea, no encontré, su nombre, como, como se llamaría, en español, pero en Lituano, se llama, como zorro platillo, negros, zorro negro, plateado, digamos así, y, este, y también, este, algunos, pues, se introdujeron, o empezaron, los empezaron a criar, ya, en el siglo XXI, o inicios del siglo XXI, como los siervos, por ejemplo, los mufones, yo no sabía, de la existencia, de esos animalitos, o sea, de los mufones europeos, pero, este, ellos, se crían, en los recintos, es decir, pues, quiere decir, que en un territorio, como controlado, digamos así, como los bisontes, como se lo dije, hace unos minutitos, y, pues, nada, hasta aquí, este video, sobre los mamíferos, de los bosques lituanos, digo, mencioné un buen, de nobles, pero a lo mejor, y se me escapa, alguno, quien sabe, pero yo creo, que no les hará falta, digamos así, porque mencioné, al menos 15 animales, que existen en Lituania, y, también mencioné, el hecho, de que, los osos, no viven en Lituania, no son, animales, permanentes, digamos que, de Lituania, los lobos, los zorros, las liebres, los ciervos, si son animales, permanentes, y, la mayoría, como les dije, de por sí, o sea, en general, son sedentarios, o sea, no suelen migrar, lo de migrar, es más de los pájaros, o de las aves, digamos así, digo, si les gustaría, otro video, sobre las aves, pues me lo dejan saber, y, este, muy poquitos, digamos que migran, este, durante el, o bueno, antes del invierno, y, este, los osos son, solamente como, pasan, ahora sí que, de paso, digamos así, y, este, normalmente, no se quedan a vivir, a hibernar, o sea, nada de eso, digamos así, por si, ustedes, van a Lituania, con esa esperanza, de ver osos, pues más que nada, yo creo que van a ver liebres, o zorros, o, o este, o algún otro animal, digamos así, y, este, para ver, este, osos, pues tienen que ir, por ejemplo, a Rumanía, ¿no? Pero bueno, este, si este video les gustó, que espero, que les haya gustado, obviamente, por favor, denle me gusta, para pues llegar a más gente, aquí, en esta plataforma de YouTube, suscríbanse a su canal, si todavía no lo hayan hecho, también comparten este video, con la gente, que esté buscando información, sobre mi país, Natal, Lituania, sobre curiosidades, como por ejemplo, el bosque, de Lituania, este, porque digo, pues ustedes son, personas muy diferentes, ¿no? Los conozco todos, pero pues han de tener intereses, y gustos diferentes, por eso yo trato, de traerles diferentes temas, aquí en su canal, para pues, más o menos, con placer a todos, digamos así, que es imposible, obviamente, y bueno, pues si se quedaron, con alguna duda, o pregunta, sobre los animalitos, pues me lo pueden dejar saber, en los comentarios, y como creo que se lo dije, al inicio, pues déjenme saber, este, que saben ustedes, sobre los animales, de sus países, que animales hay, cuáles no hay, cuáles se extinguieron, cuáles revivieron, como ya digo, reaclimataron, creo que se dice, y pues nada, muchas gracias, por ver este video, les mando muchas veces, y abrazos, y nos vemos, en un próximo video, bye bye, bye, Gracias por ver el video